Levante los brazos todas las mujeres solteras porque desde arriba esta noche caerá una lluvia de sexo sobre tu cuerpo Julián Lozano En la grabación de su segundo material discográfico en la voz ahorita Tanto que te quiero por noche y vos Los bracitos Obvado a transpiración Como la de esta noche Sin descansar nuestros cuerpos y tus depacios Lozano Hicimos de mil maneras sin cara y vergüenza Rubimos todas las reglas jugando al amor Como la lluvia de sexo Como la de esta noche Con mi infundida en mi piel Tu besos se avergüe cuando se rozan tus labios Como la lluvia de sexo Como los enamorados Entre todos al amor Solo soy la habitación El mundo se está matando El mundo se está matando La forma Como la lluvia de sexo Tu perro de otra vez brazos Tu besos se avergüe cuando se rozan tus labios Como la lluvia de sexo Como la lluvia de sexo Como los enamorados Otra vez transos Como un hombre enamorado Como un hombre enamorado Grabación en vivo 30 segundos Matemático yológico El músico más caliente de todos los tiempos Uriel Gonzalo Su canción y sus éxitos A la voz Que ya se riega de amor Uriel te dice Yo quiero ser tu ayuda y tus besos Ser tu respiración, que te olvido todo Ser la sangre que se estafa por tus sueños No perderte nunca me jodas, si me dejas Sigue tus sueños en la mano, eso que entras en tu cama Ser la paz y la violencia, y la voz que te despierta Ser tu amante en las escondidas, y la luz que te ilumina Ser tu hombre preferido, por el tiempo que te hibrido Y tu amor Los bracitos, bracitos, todas sus expresas a Vibra Un océano, de felicidad para todo el país Y el vivo Las marcas Adiós 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 ¡Ven, te aclaro! ¡Sus canciones y checosos! ¡Y esto es, yo hice! Ya me cansé ¡Ya me cansé por las noches! ¡Se acabó el tiempo y te es ojé! ¡Y no me vienes a preguntarme! ¡Quieren otra vez! ¡Se acabaron una discusión! ¡Si no me ganaron en un pito! ¡Con la misma estupidez! Ya me caí y me quedé siempre Llorando y abrazándote y decirte Que todo va a estar bien, no te mereces estar Con este payaso, esta noche serás mía Y te lo voy a proponer, esta noche voy a estar con vos Esta noche voy a estar con vos, esta noche voy a estar con vos Y te lo voy a hacer pasar, y un grito llegará hasta el cielo ¡Entonces que esos gritos llegará hasta el cielo! Esta noche lo sé, esta noche lo sé ¡Racitos, palos arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora salen los pibes de Villa del Parque! ¡Gracias, ando feliz! Y no pude por mí, solo te he pensado que estarás muy bien Y me dirás que sí, te notas de mal, jurás de Dios que no te darás Todos los días estarán aquí, y te besarás, y estarás conmigo Y te adorarás, y tú estoy aquí, sin poder gritar Y será un dolor, que no duerme más, que no duerme más Todos los días estarán aquí, sin poder gritar Pero te canta y te dice Se me enamoró nada mal, que otra vez contigo te Que me besó para adorar, amor, amor Por eso yo lastimé, yo lastimé Y te juro por mentiras, y te agradeceré Y me besó para adorar, amor, amor, amor Amor, por eso diga amor, el favor Si quiere rengo entre los dos Amor, amor, yo te prometo que vamos a dar Y ya verás Hoy te juro por mi vida Debes ser recordar Como decirte más mentiras Al respetar en tu amor de paz Y mi mujer Para decirte más mentiras Quiere pegarte como mujer Este exitazo de Irla Sano Y esos gritos, chicos Vuelvo serlo esta noche, te dicen Con respetar en tu amor de paz Y mi amor Los aplausos bien fuertes Ese grito bien fuerte de todas las solteras de Metano El silbido de la vagancia ¿Quieres más? ¿Quieres más Uriel Lozano? No las escucho mujeres ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? A tu mamá que está por ahí A mi mamá A Olga que ha venido, a Rocío A mis viejos que están en el cielo A mi hermano Y a un amigazo que tengo hace mucho tiempo que ya no está Al amigo Carlitos González Se los quiero dedicar de todo corazón Muchas gracias por tanto cariño Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esta tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores ¿Quieres que yo te perdone? Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Ya no vuelvas Te digo corro yo peligro Corazón no tienes frío Corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso Corazón mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Las palmas arriba A ver Las palmitas Palmas arriba Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Unimos a la audiencia Y yo le doy Y para agarrar el castigo Un año me conté Porque me gusta Yo le doy las palmas Arrepentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Conozco Y eso grita por руja Genき porque Díxalo Siempre me esperaba La salida Cuch 야 Me parecía mayor Siempre me decía Que grabada Lo super pa' tuviera Tًs Lemgaría dolor Díxalo Corazón mentiroso Corazón mentiroso Podía partirle con su corazón Y yo le doy Y pagar el castigo Porque yo me contened Porque me gusta y yo le doy Y yo le doy Porque me metan preso Yo me meto en terrenas Esa bendita yo le doy las malas, ¿sabes? Y yo le doy Y yo le doy Y yo le doy Porque yo me contened Porque me gusta y yo le doy Y yo le doy Porque me metan preso Porque me meten en terrenas Esa bendita yo le doy ¡Sigue la palma, sigue! Saludos para la barucha florida Y la barucada para ningún presente Para todo alto bar de presente Rosario te canta Y te lo hice Y con mis labios cansados Se va a correr tu cuerpo ¡Vamos, Barucha! Y con mis labios cansados Se va a correr tu cuerpo ¡Siento! ¡Siento! Y con mis labios cansados Y con mis labios cansados ¡Siento! ¡Siento del amor! ¡Siento! El amor así Nosotros te hemos esperado Tener este momento Que tu vida seré Tu único dueño Que te lo Te voy a volar Como no Nadie lo ha hecho Y te gusta hablar Y te gusta hablar Así que Bota arriba Bota abajo Como dice Que tu vida seré Tu único dueño Y te gusta hablar Bota abajo Siento que te gustó Siento que te gustó Así ¿Qué pasa con las palmas? Las palmas vienen arriba País ¿Y qué pasa con las palmas? Arriba y arriba ¿Qué pasa con las palmas? ¿Y qué pasa con las palmas? Arriba y arriba ¿Qué pasa con las palmas? Baila Chaya Esto quiero para la historia Aquí está el romántico más caliente Su sombra se me da vida Su cuerpo es tuyo Su cuerpo es tuyo Su cuerpo es tuyo Su cuerpo es tuyo Y aquí te encontré ¿Y qué pasa con las palmas? ¡Ven! Me prensa y miuno Es reproducción Octavio Ernesto kick No te quiero a nadie Tanto que te quiero a nadie ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan. Te quiero mucho, mucho ¡Los aplausos! ¡Qué fuerte los aplausos! ¡Los alo en vivo! ¡Bien cuantos aplausos para los alo en esta noche! Estamos grabando en vivo desde la exitosa Y todos San Lorenzo son gritos ¡Pero con las palmas! No hace falta que le digan que soy raza Por mi que le escapa el alma sabalera Sangre que luta es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma El negro es un sentimiento que se lleva de verdad Y que latea con paz del corazón Si ganara yo al infierno por ser negro y nada más Moriré llevando el negro al corazón Sabalé, sabalé La culpa de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé Que todo el mundo ni te da de dinero No hace falta que le digan que soy raza Por mi piel escapa el alma sabalera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma El negro es un sentimiento que se lleva de verdad Y que latea con paz del corazón Si ganara yo al infierno por ser negro y nada más Moriré llevando el negro al corazón Sabalera, Sabalera, la culpa de este pueblo Sabalero, Sabalera, Sabalera Que todo el mundo ni te da de dinero Ae, a, yo soy Sabalera Ae, a, Sabalera, Sabalera Ae, a, yo soy Sabalera Ae, a, Sabalera, Sabalera Ae, a, yo soy Sabalera Ae, a, Sabalera, Sabalera Ae, a, yo soy Sabalera Ae, a, Sabalera, Sabalera Ae, a, yo soy Sabalera Ae, a, Sabalera, Sabalera Ae, a, yo soy Sabalera Ritmo, pasión y sentimiento Ya todas las horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Y paso extrañando todo el día Soy una paloma maderida Y paso por la avenida Buscando tu carabina Para que me cures Y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Si me han volado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Y no mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esas noches en que te ibas Rosario y Santa Fe Baila de judía Cuántas mosecas El ganador de Bancalari No puedo juzgar como me siento Estoy agotado y sin aliento Estoy agotado y sin aliento El perro de cruza lento Me senté y compré el viento Soñando con el amor que se mandó Y paso extrañando todo el día Soy una paloma maderida Y paso por la avenida Buscando tu carabina Para que me cures Y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Si me han volado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Y no mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esas noches en que te ibas Súper Intento Súper Intento Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No lo aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ay la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No va para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Super Intento Super Intento Y vamos con las palmas Palmas, palmas Que esto es el Super Quintento Super Quintento Super Quintento Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Y vas a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que lo volvió Regresas junto a mí Aprovechándote Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado 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 Te di para hacer Pasatiempo Punto final Porque temo Que un día Te vuelva a buscar Punto final Es un fantasma Que rompe Y me muero De celos Super Quintento Super Quintento Reto Pasión Y sentimiento Amor Para todo el país Miguel Ángel Tú me cambiaste por monedas Y te vas tú tan feliz Te vi la luna a las estrellas Y jamás te comprendí Pero una tarde estarás sola Y mi cariño extrañarás Será demasiado tarde Pues con otra Me verás Me da igual Lo que puedas tú decirme Y la verdad Se rompe Se rompe como los sueños Que yo te di Mejor Me quedo solo y sin calor Hasta detrás de las rebajas De la venta de tu amor Mejor Me dejo con tu vanidad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Te regalé mi vida entera Y me pagaste con dolor Pero este mundo da mil vueltas Y no seré el perdedor Pero una tarde estarás sola Y mi cariño extrañarás Será demasiado tarde Pues con otra Me verás Me da igual Lo que puedas tú decirme Y la verdad Se rompe como los sueños Que yo te di Y Mejor Me quedo solo y sin calor A estar detrás de las rebajas Mejor De la venta de tu amor Mejor Te dejo con tu vanidad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Te quedo solo y sin calor A estar detrás de las rebajas De la venta de tu amor Mejor Mejor Te dejo con tu vanidad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor Mejor Voy a despintar tus labios Tú serás parte de mi pasado Entiende Niña Por favor Mejor Me quedo solo y sin calor Mejor A estar detrás de las rebajas De la venta de tu amor Mejor Te dejo con tu vanidad Y con tus besos tan baratos Que se compra con metal Mejor 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 Y como dice Y las necesito como mi respirar ¡Ay, amor! Y el grito de la chica, ¡venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces en mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando maltrata Y las manos del río, tira, a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás bien fuerte, ¿no? Gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir Ay, 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 ay No vas a cambiar Si tú me mientes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta No vas a cambiar Aunque me quieres Me vas a olvidar Me vas a olvidar Y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida Jamás Tú eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Dame más amor Y el grito de la mujer Esa mujer Como dice Necesito que tus labios me recorran Por las partes que tú sabes me enloquecen Necesito que no hayas tantas veces Necesito que no hayas tantas veces Hasta morirme tal vez Hasta morirme Dame más amor Quítame las ganas Sácale a este cuerpo La calentura Sobre tu cama Dame más amor Yo lo necesito Yo lo necesito Yo lo necesito A tu a tu manera De todas formas Muy despacito Una vez más A ver toda la gente Como que amor Dame más amor Como Mira más amor Sácale a este cuerpo La calentura Sobre tu cama Los aplausos de todos Aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Bien, pero bien fuerte Mario Gracias hermano Por estar en este disco Este homenaje Muchas gracias Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo que le hiciste, dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado nos debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado que se enamoró sin conocerla Oye Dani, es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla No la culpen a ella No la culpen a ella No la culpen a ella Nunca me imaginé al conocerte Te riego que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Me intento ser y fiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De estar tu vivienda Me cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Estás enrujada Y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Podríamos amarnos de un modo jurado Ahora no aceptas la separación Y acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De andar tu vivienda Me cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Deturba mi casa Cuando la visita Tu lindo amistad Nunca me imaginé al conocerte El riesgo que iba a correr El riesgo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante Me intento ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres cortar Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De andar tu vivienda Me cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Estás enrujada Y me buscas igual que un salvaje animal Atracción fatal La vida que tengo Pareja por mal Damos a mano De un modo pura Ahora no acepta La separación Y acasas mi vida Pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De andar tu vivienda Me cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Desturba mi casa El abandono Y chica Mi guinda Amistad Música Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De andar tu vivienda Me cualquiera Atracción fatal Atracción fatal Atracción fatal Perturba mi casa Cuando la visita Mi guinda Amistad Música 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 Música